La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cantaré de tu amor por mí Fui creado para alabar La creación cuenta tu historia Fui creado para alabar A ti sea la gloria Fui creado para alabar No hay nadie como tú Fui creado para alabar Me inclinó ante ti Eres santo, eres digno, eres fuerte, eres tú Eres eterno, nunca fallas, nunca cambias, eres tú Eres santo, eres digno, eres fuerte, eres tú Eres eterno, nunca fallas, nunca cambias, eres tú Eres santo, eres digno, eres fuerte, eres tú Eres eterno, eres tú Eres eterno, nunca fallas, nunca cambias, eres tú Fui creado para alabar La creación cuenta tu historia Fui creado para alabar A ti sea la gloria Fui creado para alabar No hay nadie como tú Fui creado para alabar Me inclinó ante ti Fui creado para alabar Fui creado para alabar La creación cuenta tu historia Fui creado para alabar A ti sea la gloria Fui creado para alabar No hay nadie como tú Fui creado para alabar Me inclinó ante ti Fui creado para alabar No hay nadie como tú Fui creado para alabar